¡Aprendo en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Educación básica especial, primer y segundo grado de primaria. ¡Aprender! ¡Vamos a aprender! Familias, en esta ocasión, la actividad que desarrollaremos pertenece a la experiencia de aprendizaje Un Viaje por el Perú. Bien, les cuento que en este programa vamos a seguir conociendo más sobre nuestro querido Perú. En esta oportunidad aprenderemos sobre la casua de Pampa Cancha, que es una danza de ayacucho. Este baile representa el trabajo que realizan las personas de Huanta durante la época de cosecha de la cebada y otros productos. ¿Sabían que la danza es una actividad que ayuda al desarrollo de la coordinación motora, así como también estimula la expresión corporal, el equilibrio físico y mental? Con esta actividad, su niña o niño aprenderá sobre una de las danzas tradicionales de nuestra sierra, mientras fortalecen habilidades relacionadas con la motricidad, la atención, el ritmo y el desarrollo armónico de sus emociones. Bien, familias, para esta actividad necesitaremos un poncho como este o una lligya como esta. Si desean, pueden elaborar lligyas y ponchos con papel kraft o papelotes pintados de colores. Presten mucha atención, los que quieran bailar están invitados a hacerlo. ¡Vamos con la canción! ¡Adelante! ¡Vamos con la canción! ¡Vamos con la canción! Aquí se divierten hermano y mamá, vecinos también, todo es igual. Son bienvenidos todo el Perú, si vienes aquí te vas a quedar. Hay que bailar todos juntos y celebrar otra vez. Hay que bailar todos juntos y celebrar otra vez. Hay que bailar todos juntos y celebrar otra vez. Hay que bailar todos juntos y celebrar otra vez. ¡Qué divertida estuvo! Realmente nuestro Perú tiene muchos ritmos y todos son muy alegres. ¿Les gustó la canción? Antes de iniciar la actividad, deben de preparar el espacio donde realizarán el calentamiento y el baile. De preferencia, debe ser un espacio amplio y libre de obstáculos. Díganle que van a bailar música de la Sierra Peruana. Pero antes, coméntenle que tendrán que realizar un pequeño calentamiento. Ahora sí, comencemos a aprender la danza casua de Pampa Cancha. Para ello, usaremos el siguiente video tutorial que puedes encontrar en la sección recursos en www.aprenduencasa.p ¡Vamos a verlo! ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Mi nombre es Miss Pili y los saludo desde los órganos. El día de hoy vamos a aprender una danza muy bonita que se llama casua de Pampa Cancha. Es una danza ayacuchana y es un poco extensa, pero muy hermosa. Es por ello que he acomodado los pasos para que ustedes, que son más pequeños, puedan aprenderlos de manera más fácil y sencilla. ¿Están listos? Pues vamos a aprender el primer paso. Primero les voy a contar que esta vara de acá va a simular un trinche, ya que los varones utilizan un trinche para realizar esta danza. Y las mujeres, las chicas, utilizan sus polleras. El primer paso se va a llamar el paso del canguro. ¿Por qué? Porque vas a saltar de un lado a otro. ¿Ok? Así es. Mira. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Los varones utilizan su trinche así y las chicas bailan levantando la pollera. Paso número dos. Este es el paso de la cucaracha. ¿Por qué? Porque vas a imitar cuando matas o pisas una cucaracha. Así. Uno, dos. Uno, dos. Los varones con su trinche arriba y las chicas levantando sus polleras. Y el último paso, el paso número tres, es el paso del caballito. Vas a saltar como un caballito. Los varones con su trinche. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y las chicas lo hacen levantando sus polleras. Esos son los tres pasos básicos para realizar esta hermosa danza. ¿Estás listo para hacerlo con la música? Entonces vamos a contar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Paso capuro! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Cucaracha! Los hombres arriba. ¡Eso! ¡Paso capuro! Los hombres con su trinche. Las pedras en su polleras. ¡Cucaracha! ¡Eso! ¡Y ahora caballito para terminar! ¡Paso! ¡Eso! ¡Y se termino! ¿Les gustó? Yo creo que sí. Pero ahora ha llegado el momento de que tú practiques en tu casa estos pasos. Así que te mando un beso enorme. Cuídate mucho y protégete siempre. ¡Chao, Pili! Gracias por enseñarnos los pasos de esta danza tan bonita. ¿Vamos a practicar, chicas y chicos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Comencemos! ¿Recuerdan que eran tres los pasos y movimientos que nos mostró Pili? Primero, el paso del canguro. Salten de un lado hacia el otro. Uno, dos, hacia la derecha. Segundo, el paso de pisar objetos invisibles. Den pisadas fuertes con el pie derecho y pisadas fuertes con el pie izquierdo. Piso fuerte con el pie derecho y piso fuerte con el pie izquierdo. Una y otra vez. Tercero, el paso del caballo. Salten levantando las rodillas como si fueran unos caballos galopando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Practiquen los pasos sin música de forma pausada. Uno por uno. Una vez que los hayan practicado muy bien, pregúntenle si se siente lista o listo para bailar. Si todavía no se siente segura o seguro, pueden seguir practicando hasta que se familiarice un poco más con los pasos. Cuando ya esté lista o listo, motívenle a iniciar el baile y ayúdenle a colocarse el poncho o lilla que han conseguido o que han elaborado ustedes mismos. Ahora, familias, es muy importante que le transmitan seguridad. En un primer momento, ustedes pueden bailar junto a ella o él. Luego, anímenle a que baile por sí sola o por sí solo y felicítenle por haberlo logrado. Al finalizar con la actividad, díganle lo bien que lo hizo y lo contentas o contentos que están por su esfuerzo. Bien, amigas y amigos, luego de haber desarrollado la actividad, pasemos a nuestra sección, sugerencias del equipo transdisciplinario. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestra especialista de CEBE, Suzette Palomares, para que nos presente las sugerencias para esta actividad. ¡Bienvenida, Suzette! ¡Hola, Memo! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Buenos días, familias! ¡Memo! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que nos volvamos a encontrar! Espero que se encuentren muy bien. Soy Suzette y en esta ocasión les compartiremos algunas sugerencias para la actividad. Bailamos casua de pampacancha utilizando un poncho y una yigya. El baile es un excelente recurso, no solo para jugar y divertirse, sino también para desarrollar el área motora. ¿Verdad, Memo? Para iniciar, elijan uno o dos pasos sencillos y enséñenle cómo hacerlos. Primero lo harán sin música. Empiecen con movimientos de brazos, arriba y abajo, a un lado y al otro. Pueden usar elementos propios de este baile. Un trinche para los varones o algo que lo simule. Y unas polleras para las mujeres. Ahora, muevan las piernas, pisadas, saltos, levantar las rodillas, entre otros. Luego, combinen los movimientos de brazos y piernas. Hagan que imite sus movimientos. Pueden colocarse frente a un espejo para que ustedes sean sus modelos. Denle la oportunidad de que experimente los cambios corporales. Ayúdenle, si es necesario, moviendo sus brazos y piernas. A ver, Memo, vamos a realizar los pasos de baile. Brazos arriba, brazos abajo, a un lado y al otro lado. ¡Muy bien, Memo! ¡Perfecto! ¡Guau, Memo! ¡Qué bonito te queda tu yigya! ¡Te ves muy guapo! Ustedes también colóquenle su poncho o yigya y reproduzcan la música. Anímenle a bailar con ustedes y esperen el tiempo que sea necesario para que inicie con la danza. No los apuren ni presionen. Si usas silla de ruedas, trasládenla al ritmo de la música mientras ella o él mueve sus brazos y piernas. Hagan que participe siempre. Estas fueron las recomendaciones para esta actividad. Póngalas en práctica y obtendrán los logros. ¡Nos despedimos, Memo! ¡Cuídense mucho, chicas y chicos! ¡Chao! ¡Gracias por las recomendaciones, Suzette! ¡Hasta pronto! ¡Chao, Memo! Familias, recuerden que si desean volver a revisar las sugerencias de Suzette o la actividad que desarrollamos, lo pueden hacer ingresando a www.aprenduencasa.p ¡Qué divertido bloque hemos tenido, amigas y amigos! ¡Hemos bailado muy bien la casua de Pampa Cancha! ¡Volveremos con ustedes después de la pausa comercial! ¡Ya regresamos! ¡Educación básica especial, primer y segundo grado de primaria! ¡Hola, familias! Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa Educación Básica Especial, capítulo dedicado para las familias de niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Familias, en este segundo bloque continuamos con la experiencia de aprendizaje Un Viaje por el Perú. Y, con el desarrollo de la actividad, bailamos casua de Pampa Cancha utilizando un poncho o una liquia. Chicas y chicos, ahora les voy a presentar una nueva historia de nuestras amigas y amigos de Un Grupo Fantástico. ¡Vamos! Un día, Cusichasca terminó rápido sus tareas y trató de pensar acerca de quién podría enseñarle a construir algo muy divertido. ¡Hola, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Te puedo ayudar? ¡Hola, Cusi! ¡Claro! Estoy haciendo retablos ayacuchanos. ¿Te gustaría que hagamos uno juntos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Moldear las figuras o pintarlas? Me gusta hacer las dos cosas, pero creo que hoy día tengo ganas de pintar. ¡Perfecto! ¿Qué te parece si mientras yo voy dándole forma a estos retablos, tú me ayudas pintándolos? ¡Me encanta la idea! ¿Puedo invitar a mis amigos del Grupo Fantástico para que también aprendan a hacer sus retablos? ¡Qué buena idea! ¡Pásales la voz! ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno que algunos hayan podido venir! Y gracias a los que están conectados. Hoy día mi papá nos va a enseñar a hacer retablos ayacuchanos. ¡Hola, chicos! ¡Qué gusto saludarlos! Los retablos son cajas rectangulares de tamaño variable. Pueden ser chicas, medianas o grandes. Las figuras que llevan dentro casi siempre son mucho más pequeñas que la caja. Por eso, caben muchas figuras en un retablo. Si ya tienen su caja de madera, podemos empezar a fabricar las figurillas que Cusi comenta. Para eso, necesitamos hacer una pasta a base de papa hervida y yeso. Yo quiero hacer un retablo de cuando Perú clasificó al mundial. A mí me gustaría retratar a mi familia. Yo prefiero hacer un retablo que muestre la elaboración de mi comida favorita, el pan. ¿Se puede? ¡Todo se puede, amigos! El arte es infinito. Solo necesitamos de nuestra imaginación. Los últimos toques los damos con pintura. ¡Así es! Recién cuando pintamos, le damos una personalidad a nuestro retablo. Tradicionalmente, se usan colores muy vivos. ¿Puedo usar color morado? ¿Puedo pintar a toda mi familia usando ropa morada? Pueden hacer lo que ustedes quieran. ¡Excelente! Mi retablo será del gol que nos llevó al mundial de fútbol. ¡Gol! Muy bien, amigas y amigos. Ahora, llegó el momento de presentarles nuestra sección Aprendemos a usar los pictogramas. A continuación, les presentaré los pictogramas que pueden usar para comunicar ideas sobre esta actividad. Bailamos casua de pampa cancha utilizando un poncho o una litia. Pregúntele a su niña o niño lo siguiente. ¿Te gusta bailar con tu familia? Pueden mostrarle los siguientes pictogramas. Sí 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 Gustar Gustar Bailar Bailar Familia Familia Chicas y chicos Para que sepan cómo les fue en el proceso de aprendizaje de la actividad que hemos desarrollado, ahora les presento nuestra sección, el semáforo del progreso como familia. Para que se puedan ubicar en una luz del semáforo del progreso, es necesario que se pregunten lo siguiente sobre su niña o niño. ¿Mantuvo el equilibrio de su cuerpo al realizar los pasos de baile? ¿Expresó sus emociones al realizar el baile? La luz del semáforo en rojo significa que están iniciando el proceso de aprendizaje. Si necesitó mucho apoyo para realizar los pasos de baile, enséñenle uno a la vez, los que más le agraden. Lo importante es que se inicie en el baile y logre expresar sus emociones. La luz del semáforo en ámbar significa que están avanzando en el proceso de aprendizaje. Sigan adelante. Si mantiene el equilibrio con o sin apoyo y se divierte, pueden enseñarle otras danzas de la región con pasos más sencillos o más complejos. La luz del semáforo en verde significa que lo lograron. Si mantiene el equilibrio, expresa de alguna forma sus emociones y muestra seguridad al realizar los movimientos, felicítenle. ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste muy bien! Muy bien, amigas y amigos, luego del semáforo les voy a presentar nuestra nueva sección Yo lo hago, yo puedo, en la que observaremos cómo las familias realizan las actividades que les mostramos en los programas. ¡Adelante estudio! ¡Adelante estudio! ¡Eso! ¡Pega! ¡Pega más de eso! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Otra sí! ¡Muy bien! ¿Quieres que te ayude? A ver, hijita. ¡Muy bien, bebé! ¡Ay, ahí se pegó! Vamos a sacarle acá un poquito. ¡Ya! ¡Así! ¡Perfecto, familias! ¡Qué alegría observar sus avances! Continuemos con el programa. Ya está con nosotros nuestro amigo... ...Pol Valdés para que nos enseñe nuevas palabras en lengua de señas peruana. ¡Bienvenido, Paul! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Buenos días, familias! ¡Buenos días, familias! ¡Soy Paul! Y en esta ocasión les voy a enseñar nuevas palabras en lengua de señas peruana sobre la entretenida actividad que han desarrollado. ¡Pol Valdés para que nos enseñe copinanyo! ¡Atentas y Atentos! ¡Disfrutar! 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 ¡Bailar! 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 Chicas y chicos, con estas palabras pueden formar la siguiente oración. Disfruto bailando con mi familia. Disfruto bailando con mi familia. ¡Excelente, familias! No se olviden de practicar en casa para mejorar su vocabulario en LSP. ¡Chao! ¡Hasta pronto, Daniel! ¡Hasta pronto, Paul! ¡Gracias por las nuevas palabras! Familias, hemos llegado al final del programa. Antes de despedirnos, les recordamos que si tienen dudas o consultas respecto del acompañamiento pedagógico de su niña o niño, comuníquense con nosotros a través del correo o por mensaje al WhatsApp 944-524-204, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Suset, Paul y yo también nos tomaremos un descanso para regresar recargados con mucha más energía y diversión. ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, chicas y chicos! ¡Tú, Paranchis, Cama, Masí, Cuna! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú